¡Bájate, Luján! ¡Cállate hasta la muerte! ¡Cállate, clare, donde sea! ¡Lo único que quiero es la vida y el campeón! ¡Lleva la voz con el mar! ¡Los años de última vez! ¡Los años no podés ser feliz! ¡Cállate, la alegría! ¡Los años de última vez! ¡Cállate hasta la muerte! ¡Cállate, clare, donde sea! ¡Lo único que quiero es la vida y el campeón! ¡Lleva la voz con el mar! ¡Los años de última vez! ¡Los años no podés ser feliz! 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 ¡Cállate, clare, 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 clare! ¡Los años no podés ser feliz! 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 Gracias.